que más gente cómo están espero que estén muy bien he aparecido lo sé estuve desaparecido por un tiempo me tenía que tomar unas pequeñas vacaciones y también he estado ocupado con un montón de ensambles de pc gaming desde más o menos 20 de diciembre o algo así hasta casi hasta la fecha y así es tenía una fila muy larga de ensambles pero bueno de eso hablaremos un poquito más adelante y de lo que va a pasar en el 2018 con el tema de pc gaming en este vídeo lo tenía pendiente ya que fue la final que se realizó en el centro comercial éxito colina el día 17 de diciembre no estoy un poquito atrasado en fechas lo sé lo sé pero es mi deber en este evento se realizó una eliminatoria para seleccionar a dos finalistas de ese centro comercial y el día 17 se citaron a todos los finalistas de todos los otros puntos para que compitieran por la silla gamer pasaron cosas increíbles fui derrotado por una chica gamer mentiras no pero es en serio me ganó no me ganó nadie en todos los puntos y me ganó ella así que pasó pasó para competir por la silla gamer me parece muy pero muy interesante todo lo que sucedió sobre todo la final ya que fue entre esta chica gamer y otro jugador todo pro todo épico me gustó mucho en general todo este evento todo este evento me ha servido y ha sido bastante gratificante porque pude conocer a algunos de mis fans también conocí personas que ahora se han vuelto suscriptores y fans de mi canal y he podido ver que la cultura gaming de pc en colombia por fin está naciendo por fin está saliendo a relucir hay muchos jugadores muy buenos posiblemente tú eres uno de ellos y me gustaría que pudiéramos seguir realizando este tipo de eventos no solo con overwatch sino con más juegos durante este año no sé tal vez se puedan realizar más eventos no lo sé tan 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 es como un misterio me gustaría que a nivel de todas las marcas que nos estuvieron apoyando para este evento que fueron Acer Huripack Leno todas estas marcas obviamente Intel siguieran apoyando a los gamers de este país a los gamers de Colombia no solo a los que jugamos Overwatch o Warcraft o LOL sino a todos aquellos gamers que jugamos todo lo que hay en PC porque es el momento para ser un gamer de PC es el momento de cambiar las cosas no solo ser un país lleno de consolas porque no puede ser así los juegos de PC tienen mucho que ofrecer y es hora de que comencemos a explotar todo eso que podemos tener probablemente tú eres un gamer profesional que solo necesita un poquito de empuje un poquito de práctica para convertirte tal vez en ese típico super profesional coreano es un decir a los gamers pros yo siempre les acoto que son coreanos es como como ya es una profesión aquí también lo ideal es que se vuelva una profesión que puedas convertir ese hobby en tu forma de vida y pues no lo sé tal vez llegues muy lejos aprovecharé este video para desearle a todo el mundo una feliz navidad y un próspero año nuevo si lo sé ambas cosas muy pero muy atrasadas espero que los proyectos de todos ustedes se cumplan y espero que mis proyectos también la verdad tengo muchas expectativas de lo que pueda pasar este año a nivel de del gaming de PC a nivel de mi tema de ensamble de equipos de cómputo estoy ya oficializando todo esto como empresas y ya un poquito más a mayor escala y esto conlleva a hacer ciertas variaciones vamos a meter nuevas funciones al tema de mis ensambles vamos a añadir la personalización de los case de los chasis personalización a otro nivel pintura latonería y todo ese tipo de cosas ya lo anunciaré oficialmente también voy a empezar a hacer presupuestos para este año 2018 presupuestos probados por mí de equipos de cómputo si eres de otro país o si deseas armar tu equipo de cómputo para gaming una estación de trabajo un equipo de edición de alta gama un rig de minería o lo que sea voy a comenzar a sacar este tipo de presupuestos y los vamos a probar sin optimizar optimizados y overclockeados que mucha gente está confundida y cree que optimización y overclocke son lo mismo y no son dos cosas diferentes vamos a profundizar en todos estos temas voy a sacar por fin esa guía que todo el mundo me pide de cómo se ensambla un equipo o bien qué es lo que se debe hacer después y unos pasos para una optimización básica overclocke no voy a tratar mucho el tema yo ya les dije por qué porque es un tema delicado y no quiero que de pronto se confundan metan mal un número y explote su procesador ese es un tema bastante bastante delicado estoy como tratando de organizar un poquito más de eventos a nivel gaming para ver si podemos agrandar un poquito toda la comunidad voy a estar un poquito empujando todo el tema de la comunidad gamer para que cada vez seamos más y cada vez las marcas vean que los gamers de pc en colombia si existimos y decidan patrocinar más eventos poder hacer más torneos y pues tal vez en un futuro tener esas épicas selecciones de jugadores profesionales de colombia sería interesante equipo colombia el dream team animo blizzcon 2018 a ver si por fin vamos había una alarma que estaba sonando y no me dejaba terminar de grabar ya para finalizar este video estamos viendo algunas tomas del combate final donde nuestra querida compañerita estaba golpeando a todo el mundo y se abrió paso hasta la final cosa que me pareció muy pero muy interesante teniendo en cuenta ese concepto a veces muy mal fundado de la chica gamer cierto y pues llegó con su pad mouse con su mouse pro para shooters y se abrió paso hasta la final casi gana la verdad estuvo muy interesante todo el combate todo estuvo muy muy hardcore pero también su contendiente estaba muy bien preparado también trajo su mouse y todos los periféricos requeridos para jugar overwatch de manera profesional ambos estaban bastante equipados debo decir y también en cuanto a ese tema tengo reviews atrasadas de 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 periféricos teclado mouse etc tengo también atrasada el tour por mi cuarto épico gaming solo que no sé si se alcanza a ver todo eso eso es un desorden impresionante que tengo y en general todo este cuarto está hecho un desastre tal vez muy próximamente vaya a cambiar de estudio también así que por eso no lo he hecho no quiero que vean mi desorden aún espero que este torneo épico el cual se ejecutó bastante bien se pueda repetir en alguna ocasión con algún otro juego espero que hayan disfrutado este video si quieres que yo ensamble tu pc gamer o si quieres asesoría para tu ensamblar o lo que sea puedes contactarme en mi facebook oficial el cual encontrarás en la descripción de este video recuerda que es el momento ideal para pasarte al gaming de pc antes de que se ponga más caro y un montón de marcas e inventen cosas extrañas aún puedes tú entrar al tema suscríbete a mi canal y nos vemos en otro episodio de puchamón recargado con overwatch éxitos en la descripción Gracias por ver el video Gracias por ver el video